Música Muy buenas a todos, jóvenes en Master Time, bienvenidos a un nuevo video de Minecraft, evidentemente He cambiado la cámara de sitio porque en el último capítulo estaba como muy bajito y tal Y es que el problema está en que me pongo la cámara de frente Y a ponerme la cámara de frente en cuanto me acerco a mirar cualquier cosilla pues como que me escondo, ¿vale? Es una cosa un poco extraña Y prefiero girarme para cuando tenga que hablar con vosotros, no sé Es una prueba, lo mismo luego de que en el siguiente capítulo he vuelto a mi estatus normal Vale, lo primero de todo, estaba viniendo para acá a comprobar cómo funciona Dice error del dispensador Esto es una cosa que me rayó mucho cuando empecé con ello Porque fijaos que se me quedan por aquí huevetes O sea que la eficiencia de la máquina realmente baja al tener eso mal Y bueno, pues técnicamente se supone que al tener el paso por aquí pues esto debería de dar un pulsete de redstone aquí al comparator El comparator debería de alimentar este bloque que este bloque alimenta a este pulso de redstone, ¿vale? Pero al mismo tiempo debería alimentar también a este dispensador Así que, ¿veis? Que se enciende eso y automáticamente suena el dispensador O sea que, supuestamente este huevete debería de haber salido Pero en lugar de salir se queda ahí como atrapado, no sé Es una cosa un poco rara No sé si es que el comparator a lo mejor, ya lo comenté Debería estar un bloque más abajo o algo, no lo sé Para que detectara la diferencia y enviara el bloque, no sé Es una cosita que ya os lo comenté Porque no estaba del todo seguro que esto estuviera funcionando correctamente, ¿vale? Pero bueno, de momento lo voy a dejar así Madre mía, toda la caña de azúcar que tengo Bien, ¿qué hago en casa? Y no estoy en la mindset, muy sencillo Me he venido para casa para construir los elementos que me hacen falta Que básicamente pues son poquitos, son poquitos, ¿vale? Simplemente necesito un hopper, un cofre Un par de cositas, básicamente Y bueno, en el otro sitio ya me he dejado un poquito orientado Lo que es la... Mira esto, lo hice el otro día Y me hace falta otro más de lava Para que se quede bien Bueno, básicamente, vamos a ver Necesito lo primero de todo un cofre CT ¿Vale? Y voy a hacer tres, en realidad Porque uno de ellos lo vamos a utilizar para el hopper Esto... Nunca sé con qué tecla se hace para sacarlos todos de golpe Pero bueno, el caso es que lo hago así Ya lo averiguaré un año de estos Bien, entonces De esto tenemos que poner un cofre CT en el centro Y luego después ya era esto tal que así ¿Sí? ¡Sí! Vale, esto ya lo tenemos por aquí Luego después necesitamos hacer pistones A ver, debería soltar un poco de todas estas cosas que llevo encima, ¿verdad? A ver, espérate Vamos a poner por aquí esto Uy, me da una paz ¿Es el sonido de la lluvia? No entiendo por qué Pero... Pero oye, que me relajo Vale, voy a dejar por aquí las vallas Las voy a dejar arriba Y se está haciendo de noche Durmamos Y así quitamos Vamos Mi cama ya no se encuentra obstruida Tócate las narices Bueno, eso es que no lo... Mira, está matando ahora mismo a todas las gallinas Oh, ahí fabricando 28 polletes Ah, funciona mal, a ver Pero podría funcionar mejor, estoy seguro Eh... Bueno, a ver que no me despiste Vamos a dejar las vallas aquí Vamos a sacar esto por aquí Venga, vamos a ver Por aquí Vallas, vallas, vallas Vamos a sacar todas estas vallas Esto lo he ido sacando de allí, de la mina, ¿vale? O sea... Son cositas que tenía Eh... Cubete de agua me tengo que llevar Me tengo que llevar uno que empuje, sí Me tengo que llevar uno Vale Eh... La tierra esta... Bueno, la voy a llevar yo Pero realmente no me hace falta Vale, esto por aquí Hace un sonido súper raro las pacas estas Parece que lo... Hablaran o algo, yo no sé Me rayo Vale, por aquí Eh... Tenemos esto Voy a dejar aquí Voy a dejar algunas de las miles de cosas que llevo Porque estuve dando una vuelta por la mina Para... Para dejarme un poco más localizado las cosas Porque... Porque bueno, pues cuando... Cuando te encuentras con una mina tan grande Pues el problema es ese Que luego después no sabes organizarte Entre comillas, ¿sabes? Que me... Te vuelves un poco loco Oye, espérate que esto es carbón No es lana Lana es eso Vale, perfecto Y tenía otros de lana Aquí está Vale, es que entre medias Como... Como siempre me tiene que pasar algo Porque si no... No sería feliz Pues resulta que... Que morí Porque me ahogué Por tonto, básicamente Porque estaba intentando salir de... Del hueco Y no fui capaz Básicamente Dame un segundico Que termino de organizarme todo esto Y así como que tengo hueco Para todo lo que tengo que hacer Que es que si no voy con... Con 80.000 cosas encima Que no necesito La arena la puedo dejar ahí Porque llevaba cristal Pues ya no llevo cristal Ya no llevo cristal Encima no, lo dejé allí Vale El cristal ya... Ya lo tengo allí La flor y esta ¿Para qué la llevo? Ah, para la flor Venga Vamos a coger esta por aquí Venga Filetetes Aquí no tenemos nada Y aquí tenemos Ose filetesetes Vale, perfecto Desde luego por comida no va a ser Bien ¿Qué más cosas necesitamos? Hemos dicho lo del tema Lo del pistón El pistón Era Madera arriba ¿No? Aquí creo que llevaba Hierro Luego después llevaba Un pulsete de reston ¿No? Y me falta algo más Me falta algo más Para el pistón Ct No Es que esto era hierro Y lo otro Vale, vale, vale Esto era aquí Y lo otro De aquí de los laterales Es piedra Vale Y vale ¿Así? ¿Así? ¡Ay, qué leche! Que no me acuerdo Espérate A ver si es que esto era piedra Y esto es lo que era A ver Quitame esto ¿Así? ¿Así? ¡Ay, qué leche! ¿Cómo tengo la cabeza yo? ¡Ay! A ver, quita todo esto Ahí ¿Y aquí? ¡Ay! Que no me acuerdo Un segundo Que lo miro y vengo No me acuerdo Hacer un puto pistón ¡Ay, qué grande! Vale, vale Falsa alarma Sí que me acordaba Lo que pasa es que estoy utilizando Piedra fundida Y tiene que ser roca Según lo que he leído Vamos a ver Esto era roca por fuera Madera arriba Y ahora era un lingoncete Y reston ¿Ves? Ahora sí Vale, que era con eso Bien ¿Qué más necesito? Voy a necesitar hacer Una antorcheja de reston Que tengo allí Pero voy a necesitar más antorcha de reston Porque tengo que construir Dos repeater ¿Vale? Para los repeater Creo que eran Creo que con esto tenía suficiente Esto eran dos antorchejas ¿No? Y luego es por la parte de abajo Con Con madera ¿No? Segundo lo compruebo Vale Con Con piedra Con piedra Con piedra Así que Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y el pulsete de reston Era un pulsete de reston ¿No? En el centro Vale Y esto no es con roca Esto sí hay que hacerlo con piedra Joder Uno Dos Vale Los dos pulsos Lo que es la parte del Del pistón C Que sube y que baja Necesito un dispenser Vale Un dispenser para la lava Entonces El dispenser Es un arquete Y un cuadradete Entonces para el arquete Tengo palos Y me hace falta hilo Que lo tengo por aquí En esta Vale Hilo Volvemos Es la segunda cosa que hago en reston ¿Vale? O sea que Que No No os alteréis Vale Por aquí tenemos el arquete Arquete Listo Vale Podemos hacernos un arco bueno Más adelante Bien Ahora una vez que tengo esto Esto es Esto Más Esto ¿No? No Casi Vale Esto quítalo Y ahora reston Reston Vale perfecto Ya tengo el dispenser Vale pues Creo que con esto Creo Me tendría que llevar una lever Una lever Para activar la puerta Que eso es esto Más esto ¿No? Con esto Joder macho Cuando tienes que utilizar roca Y cuando tienes que utilizar piedra Me lío Vale A ver La puerta La manivela Abre la puerta Caen Cristal Cristal lo tengo allí Tenemos el dispenser Va a soltar la lava Tenemos los repeater Que van a controlar el tiempo Vamos a tener luego después El dispenser que va a ser El que va a soltar la lava Y luego después lo que es el pistón Que es el que tiene que bajar Para hacer el reloj Creo 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 Hasta donde Hasta donde Escapa mi comprensión Que lo tengo todo Vale Voy a comprobarlo Por si acaso Y vengo Vale Comprobado Lo único que sí que necesitaría Pero bueno Como llevo aquí esto No va a haber problema Porque tengo allí una mesa de crafteo Es una losa ¿Vale? Porque como vamos a hacer la trampa Para arañas Y ya sabéis que las arañas Se escapan por Por el Por el bloque ¿Vale? Se escapan Caben en medio bloque Pues hay que tener Un poquito de cuidadete Yo creo que por aquí Está todo Me puedo ir feliz y contento Me puedo ir feliz y contento Vosotras sois las siguientes Vale Tengo que Cargarmelas Más adelante Bien Vamos a continuar por aquí Y bueno Me gustaría hacer esta parte de aquí también Con Con las Con las Vías ¿Vale? Hasta aquí Y luego puedes coger el otro De aquí Hasta allí Y todo este tipo de cosas Pero De momento Pues vamos así Tengo que hacer Vías de oro Que son las que dan impulso ¿Vale? Intentar conseguir llegar Desde aquí Hasta La mina Directamente Estaría bien Why not Realmente no es a la mina Es a la trampa Lo que quiero llegar Por aquí ya Le haría falta un poquito De potencia Y desde aquí Es desde donde Salte Ahí Ya está Y vamos a montarlo Aquí Ahí Vale Entonces realmente Yo ya desde aquí Voy a ir poniéndolas Ya de paso Total Ya que estoy Y de aquí para acá Esto ya os digo Que hay que ponerle Un impulsete Porque le hace falta impulso Tengo que llegar hasta allí A ver Vamos por delante Vamos por delante Por delante Por delante Por delante Por delante Por delante La verdad que si fuera recto Yo creo que gastaba Gastaba menos Gastaba menos Hasta incluso Si lo hago por aquí Restete Y luego después giro Creo que sí Pero bueno Es que aparte Esto va a ser un locurute Totototototototot Jaja Me va a producir una embolia Cuando esté ahí montado Vale Y esto Para acá Para acá Para acá Para acá Y bueno Por aquí Será por donde continuemos Podemos hacer aquí Una Una elevación Porque no Todo por no quitar Todo este cacho aquí Porque no llevo pala Hasta aquí Vale Y ya luego después Por aquí Pues tendremos que continuar Y llegar hasta Hasta la mina O sea que todavía Aún así Tendré que Tendré que hacer vías Que le vamos a hacer Bueno me he hecho un montículo Porque he hecho una Una salida de la mina Que ahora la veréis Para orientarme Vamos a ver Esto por aquí Porque tuve tan mala suerte Que nada más salir Salí al pocito de lava Que había ahí En En la aldea Casualidad de terapia Lo he tenido que tapar Por supuesto Porque si no Mira veis He hecho ahí ese montículo Y mira hay unos cuantos bloques Hasta llegar aquí Si se pudiera ir en diagonal Sería la leche Pero es que para lo de las vías Es un coñazo hacer eso Bueno Básicamente Hice aquí Una segunda salida Porque en la primera Fui a salir Justo Aquí A este agujerico De aquí Y entonces pues resulta Que claro Como todo esto era lava Pues casi Se me queman las pestañas Llevo cama Llevo cama Vamos a poner la cama Y a dormir Mira Master Daiminium Se ha ahogado Si Ese soy yo I'm a genius Y me ahogué Bajando por el Por el agujerico ese Que tenía allí hecho Nada Intentando salir Por el mismo agujero De entrada No se puede Vale Por aquí Y para abajo Me voy dando allí La cabeza Pon 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 No trae otro Vale Y para acá Voy a sacar La espadita Porque esto lo tengo Super mal iluminado Pero bueno El caso es que Aquí estamos Vale Esta es la zona inicial Y Por aquí era por donde caía el agua Aquí ¿Veis? Joder Lo tenía justo detrás Y no lo veía Ay Dejé algo aquí No El carbón Que me lo voy a llevar Por si me hace falta Vale Y ahora esto por aquí ¿Veis? Ahí el cartelete de salida Bajamos Y desde aquí He puesto este otro cartelete Salida y trampa Para organizarme Y no perderme Nunca más He ido cerrando 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 Y de esta forma Es mucho más sencillo Encontrar la trampa ¿Veis? Ya llegamos al sitio En el que tengo la trampa Listo Fácil Vale Entonces Continuamos con la elaboración De este De esta trampa ¡Mierda! Me he dejado Tengo que coger un cubete de agua A ver un segundo Es que necesito Dos cubetes de agua Esto era tal que por aquí Madre mía Que orientación tengo ¿Eh? Estoy como para que me dejen solo Por ahí En alguna ciudad Me muero de hambre Fijo Vale Esto por aquí Y vamos a ver Creo que de aquí abajo No lo voy a poder coger Como si lo hubiera Me va a tocar subir Nada más que Efectivamente Me va a tocar subir Nada más que para hacer esto Me cago en la leche ¡Ajá! Y corriente Vale Pues voy a aprovecharme Y hacer las antorchas Y así voy iluminando ya Mientras que subo Vale Suficiente Bueno, podría hacer ya Estas cuatro Y así termino con todos los palitroques Vale Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y apañado Por donde Espérate que me he venido yo muy valiente En esta dirección Y no es en esta Es en aquella Por aquí Vale Plantamos Aquí me explotó un creeper Podéis notar Por Por la forma Tan natural Que tiene esta zona Reventó Y voló Y yo volé de él Vale Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí ¿Veis? Ahí tengo la salida Justo directa Una de ellas al menos Ahí hay hierro Vale Vale Esta parte de aquí La tendríamos iluminada Pon 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 Y esta sería la otra Vamos a poner por aquí Alguna antorcha Porque ahora Se ve muy bien Pero luego después por la noche No se ve un pijo Aquí Vale Pon Que rabia Me da la noche Oh Mira Todo lo que hay aquí Madre mía Esto estaba aquí Preparado y esperándome Wow Madre mía Pero si todavía hay más Hacia arriba Pero que pasa Y por allí También hay más A ver Y por aquí Joder Pero que pasa Está todo Todo concentrado Todo el hierro de minecraft Estaba aquí El caso es que tengo bastante hierro Pero macho Es que no me puedo resistir Por supuesto Los niveles que tenía Pues los Los perdí Porque me ahogué No puedo decir otra cosa Pero no pasa nada No es Preocupante Vamos a poner por aquí Esto Esto Y esto Ya está Ya podemos seguir por abajo Pon 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 Simplemente Aunque sea por no darme la cabeza Vale Y ya está Para acá Esto Lo descentramos un poquito Y nos vamos ya A nuestra trampita Venga Vamos para allá Y vamos a hacernos por aquí Un caminete Para que desde aquí Vayamos Derechitos A aquella zona Porque total Toda esta parte de aquí Tampoco la necesito Ay Me caí Y así es como se cae uno A un pozo de lava Y muere No Ese no Ya está Ya está Ya está Ya está No te asustes Vale Pues ya tenemos esto Pues ahora tenemos que ir Hacia la trampa Que era por allí Hemos quedado ¿No? Sí Por aquí está la salida Así que por aquí Se va la trampa Listo Vale ¿Y tú qué haces aquí? ¡Joder! Pero ¿por qué tienes que explotar aquí, hombre? ¿Quién te ha invitado? Hay bastante iluminación No entiendo por qué salen por aquí A mí no entender Joder Yo ahora oigo zombies también No sé si estarán aquí abajo Casi seguro Es porque por aquí No hay mucha iluminación La verdad Esto Le podemos meter un poquito más de iluminación ¿Qué ha sido eso? Onomatopeya ¿Lo veis? Onomatopeya de Enderman Anda cojones Que hay un Enderman ahora por aquí Muy bien Pues nada Hasta Nunki ¡Hasta Nunki! Venga Vamos a venirnos para acá Bien Entonces Objetivo con esto Al final No he cogido El bloque A por el que iba Genial tío Es que soy el puto amo del calabozo Voy a por el agua Y vengo Vale Ya está Agua infinita Ya tengo aquí Así ya puedo coger Y coger Y si necesito para algo más Pues sigo teniendo Bien Entonces Básicamente La trampa Lo que dice Es que hay que echar Un par de cubetes de agua Desde cada una de estas puntas Vale Y entonces Veis la formita Que va haciendo esto Todavía Desde aquí Desde el centro Creo que le puedo echar uno más Entonces Esta formita Lo que está haciendo Es delimitarnos Digamos La zona de las corrientes Hacia donde van a venir Los mobs Vale Entonces En este caso Las arañitas Que agujero más lindo Tengo aquí abajo ¿Verdad? En este caso Las arañitas Lo que van a hacer Va a ser Venir por aquí Voy a ver si lo tapo Gracias No hace falta Esos agujeros Van a venir por aquí Y simplemente Con dos bloquecitos A partir de aquí Lo que vamos a hacer Va a ser Picar hacia abajo Vale Que va a ser Donde van a caer Y más o menos Por ahí va a ser Donde voy a tener que hacer Mi zona de recogida ¿Vale? El tema está en que Evidentemente Como estáis viendo Justo debajo Ya tengo hueco Con lo que voy a tener Que limpiar ahí un poquito Pero bueno No me preocupa en exceso Ahora mismo Bien Entonces Hay que quitar De todos estos bloques El que está Sobre el agua ¿Vale? O sea Este, este, este Y este Para generar la corriente Que va a arrastrar Hasta esta zona Entonces Vamos a empezar a quitarlos Eh, bueno Hay que vaciar Todo esto también Espera, espera, espera Hay que vaciar Todo esto ¡Ah! ¡Ay! Que ya me voy por abajo Espérate, claro ¡Ay! ¡Qué leche! Esto es lo malo que tiene Que no haya tapado Todo ahí abajo Qué mala zona Para tener que hacer Una trampa A ver Bloque, bloque Ahí Bloque, bloque Ya está Vale Y espérate Pon ahí uno Y ya está Que se quite la La corriente Ya está, ya está Esto Esto lo tenemos Controla ¿Vale? Entonces Todo esto de aquí De esta zona Es la que me tengo que bajar Un bloque CT Hasta aquí Vamos Por aquí Esto también Hay que cerrarlo Esto también Qué rabia, eh Que esté esto Tan Tan mal colocadito Tío Pero bueno No pasa nada Y tenía agua Justo debajo Y me he ido Arriba Ya no me acordaba Que tenía agua aquí Como grabota Ya para cuando Pasa lo que pasa Estos morcitos No me permiten Pensar bien Y se me olvidan las cosas Es lo que tiene Allá hay más vías De esas que me hacen falta No sé por qué he quitado ese Bueno Ya está Entonces Básicamente Esto Hasta aquí ¿Vale? Y este también Hay que cerrarlo Ya está Así Cerráete Bien Ahora sí Entonces desde aquí Esto lo que va a hacer Va a ser generar la corriente Que los va a empujar Hacia acá Y ya esto Me lo puedo bajar Un bloque Así que Esto de aquí Casi que puedo empezar A quitarlo Y a mirar Que es lo que tengo Aquí abajo Y a limpiarlo En caso de que sea necesario Vamos a bajar Mira Ahí está el pesado Aparte que Me está bajando La efectividad De la trampa Claro Ya está Mórete Pesado Bien Esto está por aquí Vale 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 Por aquí Por donde Por donde te voy a subir Aquí ¿No? Vale Vamos a quitar esto Porque realmente En esta zona de aquí Es donde voy a hacer el mecanismo Así que todo esto Realmente lo voy a tener que quitar Vale Muy bien Ahí Ya está Listo Vale Entonces Si quito aquí Espérate tú Que por ahí sale Sale agua Por ahí sale agua Ahí me queda enganchado En esto Vale Voy a meter esto un momentito Por aquí Para poder subir Ya está Vale He metido un pequeño cortecito Porque estaba Estaba organizando Mis pensamientos Vale Esto de aquí Tiene que venir Aquí Y esto Aquí Y esto Aquí Vale Entonces Cuando esto Lo libere Esto lo que va a hacer Va a ser venir Un bloquecete más Hacia acá Vale Y más o menos aquí Creo que son dos Es lo que va a empezar a caer Vamos a comprobarlo Quitamos este 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 Y quitamos este Como aquí tengo agujeros Pues la corriente No se genera Así que Vamos a cerrar Ese agujerete Cerramos este agujerete Cerramos este agujerete Y Cerramos ahí Ese agujerete Vale Y esto supuestamente Debería generar la corriente Hasta aquí Así que No se si este de aquí en el medio También lo tengo que quitar A ver Si lo quito Que ocurre Que como tengo aquí Estos agujeros Pues Nada No ocurre Absolutamente Nada Vale Ahí Ay Que rabia Macho Vamos a Volver a generar Estas corrientes Porque como Ahora 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 se ha generado La corriente Vale Esto es Esto es Ya está Ya está Ya está Ya hemos corregido Ahí la que faltaba Y veis que esto Lo que hace es Empujar O sea Todas las arañas Que se vayan a generar Aquí dentro Van a ser Arrastradas Por aquí Y esto es Aquí van a caer Pon Y van a caer En nuestra Trampa Nunca mejor dicho Vale Entonces Aquí es donde Hay que montar Digamos La parte de cristal Que va a ser Donde van a ir cayendo ¿Vale? Así que Debería de subir Porque me he quedado Aquí abajo Y tengo que subir A donde tengo El cofre Y todas mis cosas Vamos a subir 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 Ya está Aquí estamos Vale Todo esto Lo voy a tener que mover De sitio Evidentemente Evidentemente Vale Porque esto Pertenece A la zona De la trampa Es decir Esto en realidad Va a estar Cerralete por aquí Y esto va a estar Cerralete por aquí Vale Todo esto Ya está Eso pertenece A la zona De la trampa Esto también Lo podemos quitar Y poner aquí Otro bloque Ya está Entonces Esto de aquí Lo podemos cerrar también Ya está Y por ahí Lo que van a hacer Va a ser generarse Y caer Bien Entonces esto de aquí También habrá que cerrarlo Tal que así Para que ahora Cuando pasen por ahí Caigan directamente Toc, toc Y ya está Vale De aquí Aparte de eso ¿Qué más necesito? No necesito nada En principio ¿No? Puedo Puedo bajar simplemente Entonces Vamos a hacernos por aquí Un agujerete Para poder bajarnos ahí Toma Hostia Agujerete Agujerete He dicho ¿No? Pues no hay que hacer aquí Agujero Ni nada Madre mía Vale Vamos a quitar esto Por aquí Esto Me tendría que hacer Un hacha Para hacer esto Pero bueno Lo voy a quitar Ahora sí Y listo Tampoco pasa nada Y habrá que comprobar Porque no sé si Para la trampa de araña Será necesario Hacerles Un temita De una valla Que comentaban No sé si va a ser necesario Pero si lo fuera Pues habrá que hacerlo Básicamente Vale Entonces desde aquí Vamos a quitar esto Desde aquí Es desde donde van a caer Esto aquí Lo vamos a hacer En cristal Hemos dicho Esto lo podemos cerrar Porque por aquí Va a ser por donde Vamos a ver Como caen Vale Esto fuera Esto fuera Y por aquí Esto en realidad También fuera Si lo hago con un pico mejor Más que Con un cacho de piedra Mirad donde hay un creeper Ahí Solo En la lejanía Eso baja la efectividad De la trampa Es lo que Me da un poco rabia Pero mirad Esto va a ser tan sencillo Como No No Tú No tienes poder Ya está Hola Ya no está Vías Madre mía Pues no necesito yo cosas Ya está Anda No te líes No te líes Ignacio No te líes Que te pones a hacer cosas Y no paras Vale Entonces Desde aquí Va a ser donde vamos a hacer Toda la parte esta Luego después Todo este tipo de cosas Evidentemente hay que hacerlo Para que se vea bonito ¿Vale? Porque ahora mismo Pues Evidentemente Con las formas que tenemos aquí Etcétera Pues no va a quedar del todo guay Porque todo esto habrá que abrirlo un poco Para darle forma ¿Vale? Entonces esto Van a caer por aquí Las arañitas Hasta aquí Aquí vamos a colocar un bloquecito Entonces las arañitas van a caer En esta parte Vamos a cerrar esto bien Cerramos por aquí Y cerramos por aquí Ya está Entonces las arañas caerían A este bloquecito aquí Y aquí sería donde Vamos a poner el dispenser Apuntando Para que le dispare La lava Etcétera Bien Tema importante Por aquí La araña cabe ¿Vale? Entonces hay que poner por aquí Unos slabs Para que no se pueda escapar Así que Vamos Vamos a hacerlos Voy a hacer por aquí Una subidita Porque voy a necesitar Acceder hasta Mis cofres Y mis cosas Ya sabéis como va esto ¿Y esto? Hostia 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 Espérate 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 ¿Dónde sale todo este agua? A ver Vamos a subir aquí ¡Ay coño! Mi agua infinita He tenido que ir a dar justo Al agujero de agua infinita Genial Vale Vamos a sacar de aquí Esto vamos a Vamos a coger El agua Y vamos a secarla Porque evidentemente Necesito poder bajar Vale Ya está Secada Vale Y esto sería Tal que por aquí Vale Bien Esto vamos a Tengo por aquí otra subida ¿En serio? ¿En serio? Tengo una subida aquí atrás Y estoy haciendo esta tontuna Pues todo esto lo voy a vaciar Entonces No hace falta Vale Aquí arriba Tendremos que colocar Esto Vale Para que no se puedan escapar Por arriba Las arañas Evidentemente Vamos a quitar todo esto Vamos a hacer ahí Un buen habitáculo Coño Estoy aquí Racaneando Y lo que tengo que hacer Es abrir todo este agujero De una vez Ahí estamos Venga Vamos a quitar por aquí A quitar A quitar A quitar Y estas cosas Pues me las debería llevar Vamos a coger por aquí Todo esto Y a llevárnoslo Porque lo vamos a hacer aquí abajo O aquí atrás incluso Podríamos colocarlo aquí atrás Why not Que me lo impide Vale Y el agua Yo creo que incluso Lo podemos dejar por aquí también Vale Esto aquí lo vamos a quitar Entonces Todo esto lo vamos a vaciar Ay Dios mío Yo que pensaba que en este capítulo Ya me ponía a montarlo En la redstone Pues va a ser que no Va a ser que no No Today Not today Vamos a coger todo esto Ahí vamos Venga Eh ¿Qué quería hacer yo? Dejar aquí unas cuantas cosas ¿No? De todo lo que llevo encima Dejar la tierra Que realmente tampoco la necesito ahora mismo La vagoneta Que tampoco la necesito ahora mismo El mapa Que tampoco lo necesito ahora mismo Y me voy a quedar solamente Con las cosas que me interesan Venga Cogemos esto Y ahora Lo que vamos a hacer va a ser Llevarnos las cosas Aquí atrás Ya está Venga Cofrecete O sea cofrecete Horno Y cofrecete Y mesa de trabajo Ya está Todo organizado Madre mía El hacha esta le queda Una primavera No dos Una Horno Cofre Mesa de trabajo Vale Y ahora aquí dentro Vamos a meter esto Vamos a meter esto Vamos a meter esto Vamos a meter esto Las vallas De momento no Grandesita Esta roca Esta piedra Esta diorita Todo este hierro Lo podría poner a hacerse Venga Vamos a ir organizando cosas Que si no Se me va el castaño Venga Esto por aquí Esto por aquí Se vaya haciendo Vale Por aquí Tengo el pistón Z Todo esto Lo tengo Que todo esto Me es necesario Vale Correrete Bien Me tendría que hacer Una pala ¿Verdad que sí? La madera Vamos a por la madera Para poder hacer palitos Esto si en lugar De hacer parkour Lo que hago Es que lo cierro Un momentete Pues a lo mejor Puedo hacer las cosas Más fácil ¿Verdad? Vale Vamos a coger Aquí Todo esto Todo esto Esto lo podemos juntar Por aquí Esto también Esto también Me lo llevo Vamos a llevárnoslo todo La pilazul Que había cogido Los ojos de araña Que me voy a hinchar A ojos de araña La grava que le den por saco La pólvora Si me la llevo La vagoneta Ahora Ya lo he cogido otra vez Eh ¿Qué es lo que he dicho? Que le dieran por saco Ya se me va hasta la cabeza Tío Oh Los ojos de araña Bueno Si voy a coger ojos de araña Para aburrir ¿Qué más me da? La flecha La flecha Si es lo que he tirado Vale Ya está Esto por aquí Y Cacho de esa pólvora También Fuera Vamos a quitar de aquí el cofre Y me lo llevo Ya está Vale Entonces Todo esto de aquí Ya lo podemos rebajar Ahora en cuanto nos hagamos El piquete que me hace falta Venga 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 Esto ya parece que va cogiendo forma Me quería poner En En este capítulo ¿Sabes? A hacer ya todo esto Pues sí Pues no es nada Venga Tira eso Vamos a guardar aquí cosas Vamos a guardar todo esto Vamos a guardar esto también Vamos a guardar esto 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 me lo llevo Y de aquí también me tengo que llevar un poco Vale El lápiz lazuli El carbón Esto es un coñazo Tener que hacerlo todas las veces Pero Disculpadme Disculpadme Que tengo que Reorganizar Mi vida Ahora Todo esto fuera Todo esto fuera Todo esto fuera Ya está Vale Ahora El pico que me hacía falta Por un lado Bien Ya tengo pico Gracias Y ahora Esto Aquí Listo Ya está Madre mía Y todo para un mecanismo de reston Que cuando lo veáis Se os va a caer el culo al suelo Se os va a caer el culo al suelo Vamos a quitar esto 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 Ya está Esto Y esto Y esto Listo Esto que esté limpido Vale Todavía por aquí Tenemos que bajar más ¿Verdad? Porque la altura de la trampa Es un nivel más abajo Ahí Ese es el nivel de la trampa Vale Entonces desde aquí Un bloquecito más de subida Perfecto Aquí Y aquí Le vamos a meter Un bloquecito de grada Why not Vale Ya está De aquí Hacia adelante Podemos quitarlo todo Uff Madre mía Que locurote Para montar una trampita Pero esto es así Esto es así Minecraft es esto This is Minecraft Vale Esto aquí Fuera Ya está Y de aquí De este otro lado Pues también Hay que vaciar Para que se quede esto Un poquito curiosete Un poquito curiosete Vale Y todo esto aquí Un poquito más libre Ya está Pero ya podemos quitar todo esto Me está poniendo el Enderman ese Que se me está poniendo así Un poquito como El culo tenso Porque además Está aquí al lado No sé dónde está Pero está aquí al lado No sé dónde está Pero al ladito lo tengo Vale Ya está Esto parece la bajada ahora aquí De la De la verno Pero bueno Vamos a meter por aquí Un poquito más de iluminación 40 de flies Venga Este por aquí Y eso ahí lo tenemos ¿No? Bien Listo Vamos a quitar por aquí Otro poco más Simplemente por dejar aquí Un espacio Útil Por lo menos Que lo vea todo Luego después Ya todo esto Evidentemente Lo podemos hacer bonito Lo podemos poner Con algún tipo De bloque De construcción Decorativo O alguna historia Que esté chulo Así que Pero en el momento Va a ser un poco así Bien Entonces Desde ahí Van a salir Nuestras queridas arañas Las arañas Van a caer aquí Y necesito los medios bloques Vamos a hacerlo Y a comprobar Que esto funcione Que verás tú Las risas Como no funcione Verás tú Las risas Cuando empiecen a salir Por ahí abajo Las arañas Y se me empiecen A comer el culo A ver Medios bloques Por favor Medios bloques Los podía hacer de piedra En lugar de No me hacen falta No me hacen falta Tantos A ver En realidad Solamente necesito Nueve Creo Vale Y me los ha fabricado Al final Bueno Pues ya tengo Medios bloques Hasta el final De los días Cuando llegue Al final De los días Pues todavía tendré Medios bloques Vale Por aquí Por aquí Y es que por aquí Creo que caben Tío Que es lo que me está dando Un poquito de grimilla Porque me estoy viendo Que por ahí abajo Caben Me lo estoy oliendo No sé por qué Me lo estoy oliendo Verás tú Se van a escapar Pero del todo Vale Voy Voy a dejarlo aquí Porque La verdad Que hemos hecho Todo lo que es la colocación Pero todavía Me falta por terminar De estudiarme esto Porque no No quiero tener sorpresas Cuando Cuando habilitemos ya Para que las arañas Empiecen a salir No quiero tener ninguna sorpresa Y estoy haciendo Mitad de De Una que he visto De zombies Y mitad que he visto De una de arañas Y no quiero sorpresas No quiero sorpresas Y me estoy viendo Que me voy a llevar Más sorpresas Que Que otro poco O sea Creo que voy a llevar Demasiadas sorpresas En esta construcción Así que Lo voy a dejar por aquí Y en el próximo capítulo Continuamos con la construcción En cuanto yo tenga Un poquito más claro esto Porque no me fío Una mierda Nos vemos ¡Gracias!